Hola, soy Rolando Suárez, chef corporativo de Pollo Andino. Yellow Day. Llegó el día más feliz del mes en Pollo Andino. Un día lleno de ofertas, promociones, descuentos. Se llevará a cabo este 28 de agosto, todo el día. ¿Cómo? Es muy fácil. Ustedes pueden conseguir nuestras promociones por nuestra página www.mitiendapolloandino.com por WhatsApp, por Instagram o por Facebook. También en nuestros puntos de venta tendremos nuestras grandes promociones, ofertas, descuentos. No olviden seguir viendo nuestras publicaciones, videos, tips de cocina, recomendaciones y, pues importante, dar like y hacer sus comentarios. Yellow Day, el día más feliz del mes en Pollo Andino.